De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino ¿Cómo estamos con los ejercicios? Mi carita ya está sonriente Y mis pies se han ido por ahí Están limpiecitos, están llenos de cremita Pero por el camino verdadero ¿Y a cuántas personas has llevado por ese camino? ¿O te has desviado? Las dos cositas, bueno Pero al final por los caminos del Señor Y veamos hoy día Veamos hoy día qué ejercicio Qué ejercicio nos corresponde hoy día Y hoy día los ejercicios para las manos Ejercicio para las manos, hermano querido Estas manitos Ya que sirve para tantas cosas buenas Pero también para la violencia Para pescar las armas ¿Ya? ¿Y qué nos dice? ¿Qué nos dice? En este ejercicio que tenemos que hacer hoy día ¿Ya? Únelas diariamente para una oración especial Unirlas ¿Ya? Que nos cortamos la uñita Que le ponemos crema Y que la masajeamos Y que hacemos así Para que no se nos doblen los deditos Perfecto Pero el Señor nos pide que la unamos Para una oración especial Y mira en 1 Timoteo 2.8 Lo que nos dice Ora en cualquier lugar Alzando las manos Limpias de ira y de divisiones Palabra de Dios Ora en cualquier lugar, hermano Podemos orar en cualquier lugar Caminando En vez de ir por los pensamientos Por ahí molestos y qué sé yo Señor, dan gracias Señor, ayúdame A este momento donde voy Ahí estás orando ¿Ya? Como dice Alzando las manos Podemos como los carismáticos Bailar Y hermano El que ora En el Señor El que canta Ora dos veces Pero el que baila Tres veces Porque le canta y le baila En el Señor Para él Como David ¿Ya? Entonces Es la oración Espontánea No es que yo no sé No tengo No puedo leer Es tu diálogo Por eso en cualquier lugar Y a cualquier hora En la micro En el bote En el bus Caminando Lavando Jajá Cocinando Barriendo Ahí conversando Con el Señor Que te quede lindo Señor Me carga barrer Señor Pero aquí lo voy a hacer bien Porque tú Y ahí te ofrezco Este sacrificio Señor Si yo planchara Me está rabiando ¿Qué le diría al Señor? Señor Gracias Por hacer esto Lo hago por amor a ti Lo que no te guste Tú lo oras Y lo vas haciendo Con amor Y no alegando Ni gritando Ni nada Y tú te vas a sentir bien Y tú te vas a sentir contenta Porque en la oración Te da Esa Comunicación Directa Ora Las manitos así Las manitos así Las manitos así Como tú quieras Júntala Como los niñitos así Lindo Precioso Ya El Señor Y tú Aquí estamos Señor Tu manito junto a la mía Entonces hoy día Digámosle Señor Dame Ese gusto Por orar Gracias Señor Por decirlo directo Que podemos tener En la oración Dame Ese gusto Señor Gracias por escucharme Y aquí estoy Señor A tu disposición Incomparable 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 Eres tú Eres tú Mi Dios Incomparable 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 Incomparable, eres tú mi Dios, incomparable, incomparable, incomparable. Eres tú mi Dios. Incomparable, incomparable, incomparable. Eres tú mi Dios, incomparable, incomparable. Incomparable, incomparable, eres tú mi Dios.